Se está realizando ya la octava temporada del Festival de Teatro Bajo las Estrellas y Música en la Arena en el Espacio Babilonia, en la Ciudad de la Costa. Bueno, para conocer los detalles de esta temporada, una temporada particular, sin lugar a dudas, es que recibimos al responsable del proyecto, Eduardo Miglionico. Bienvenido nuevamente a Riva Gente. ¿Cómo va? Buenos días a los dos. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, ¿cómo viene ese espacio maravilloso? Con una grilla preciosa que tienen este año. Sí, sí. Pero bueno, con aforo reducido, es al aire libre igual. Es al aire libre. Y después, bueno, del tema pandemia, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado pegó muy fuerte. Este año, bueno, hay otra apertura. Nosotros tenemos un aforo de aproximadamente el 50%, son 150 personas. O sea, aforo de 50%, pero además al aire libre. O sea que es un espacio bien seguro. Sí, sí, sí. Incluso la gente ya lo toma, lo aprovecha, ¿no? No hay muchas oportunidades. Bueno, ahora arrancó el carnaval, pero calculo que tendrán el mismo tratamiento. Pero yo creo que la gente ya se está empezando a acostumbrar a esta nueva forma de ir a espectáculos. Y ya la misma gente va tomando su distancia y los ves hablando de otra forma. Y bueno, es lo que nos toca vivir en el momento. Y como decís tú, un espacio al aire libre hermoso, ¿no? Con un techo de estrellas, rodeado de espinos, todo natural, con gradas naturales. Este es un proyecto que arrancó hace ocho años. Se lo presentamos a la Dinama, que lo tomó como una prueba el primer año. Y hasta ahora las autorizaciones siguen saliendo. Obviamente que también este espectáculo, estos espectáculos. Este año ya tuvimos que suspender el fin de semana pasado. Pero bueno, este viernes tenemos a Leo Maslía con María Bentancur. Y el sábado viene un grupo de Ombudes de la Valle, que presenta, el grupo Juan Ángel, presenta desde el andamio, que es la historia de un obrero que decide vivir arriba de un andamio. Y va a contar toda su historia con mucha ternura y humor. Que lo tuvimos que suspender, te decía, pero es una grilla de 21 espectáculos. Eduardo, justamente para conocer un poco más, trasladarle a los televidentes, ¿en qué consiste esta propuesta? ¿Es música? ¿Es teatro? ¿Cómo se puede conocer la grilla? ¿Va todos los sábados a las 21 horas? ¿Cuánto cuesta la entrada? Para ir metiéndonos un poquito... La propuesta tiene un objetivo, que es enriquecer el alma. La grilla es muy interesante, con una entrada de 300 pesos para toda la familia. Donde los espectáculos musicales van a ir a las 21 y 30 los viernes. Y los espectáculos teatrales a las 21 los sábados. El único inconveniente que tenemos... El tiempo. Es el tiempo. Pero bueno, el objetivo es eso, darle a una ciudad de 120.000 personas, donde el año pasado hicimos un promedio, el año anterior también, el 20% aproximadamente del aforo, cuando venía la gente a ver los espectáculos, sacamos la conclusión que muchos venían de Montevideo y extranjeros, porque hay distintas posadas en el Pinar. Entonces, las posadas nos mandan, los turistas, ¿no? Es que es una propuesta de Indígena. Para la música quizás es más claro, ¿no? Disfrutar de un fatoruzo, de un Leo Maslía, bajo las estrellas, escucha el ruido del mar, maravilla. Para las obras de teatro, puede ser un condimento interesante, pero también un desafío, ¿no? Sobre todo para quienes están acostumbrados al teatro tradicional, porque el tema iluminación, el tema sonoro, cambian muchas cosas, ¿no? Por supuesto, es un buen ejercicio. El teatro uruguayo, hace muchos años que ha de... El teatro, una cosa es teatro, otra cosa es carnaval. El carnaval ya tiene más el oficio, digamos, de trabajar al aire libre y exponerse. Tiene mucha ayuda técnica, ¿verdad? Pero en el teatro cambian un poco las cosas. Entonces, de salir de la caja teatral a llevarlo a un espectáculo abierto, donde te pasan murciélagos, te puede entrar un perro de escena, estamos a 40, 50 metros de la costanera, pero a veces te pasan las motos, puede ayudar a la desconcentración. Pero también puede sumar y enriquecer el espectáculo, ¿no? También suma. Nosotros hemos tenido espectáculos, por ejemplo, el año pasado, no, pero el año anterior, el Circo Olvidado, que era un espectáculo que lo hacíamos ahí, y entraban perros y, bueno, habría que asumirlo como una improvisación natural. Igual yo creo que nosotros hemos visto algunos espectáculos, bueno, casi todos, y seleccionamos, porque no todos se adecuan al espacio, ¿no? Puede ser una obra fantástica, pero la llevas ahí y es intimista y, bueno. Claro. Se tienen que adaptar justamente las obras. Tener, tal vez, sí, ese empuje, no hacia afuera, porque no es hacia afuera, pero ese empuje arriba, ¿no? Donde hay obras muy profundas que también son arriba. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos buscado es, bueno, hacer una selección de espectáculos que, como te decía, ¿no? Valga la redundancia, se adecúen a la selección. Recién esa del andamio me la puedo imaginar adentro de un teatro, pero también en un contexto completamente distinto. Totalmente distinto. Y haciendo el juego, hasta como decía Laura, el ruido de las olas, una moto que pueda llegar a pasar. A través de los mares, además, que va a estar este sábado. Bueno, a través de los mares va a estar el 26 de febrero. 26 de febrero, que creo que es el domingo, porque nosotros esa semana hacemos viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Va a haber dos obras ese fin de semana, a través de los mares, que es de los amigos vecinos de Canelones, del grupo del Eslabón, que es una obra, la última obra que dirigió nuestro querido Leonel Dardano. Una obra fantástica que yo creo que, puesta ahí, me parece que va a tener su relevancia. También nos visita la gente de Maldonado, ese lunes, con Pugliese y Dariensu. Es una obra de dos veteranos que en su final de su vida, bueno, a uno le gusta Pugliese y al otro Dariensu, y cuentan un poco lo que les pasa a esa edad. Van a venir gente de Río Negro, va a venir gente de Paysandú, la gente de Sinfogón de Río Negro, la gente de Paysandú. Bueno, se me fue ahora el grupo. Va a estar Murgamadre también. Va a estar Murgamadre también. Imagina Teatro de Paysandú, ¿puede ser? Imagina Teatro, exactamente, con la dirección de Darío La Paz, Mitryoshka. Y Kintsugi viene también de Carmelo. O sea, Grupo Adelonia, que yo soy un poco el responsable de la organización, pero esto la cabeza la organiza y la trabaja Grupo Adelonia, llamó a algunos grupos del interior. Nosotros estamos asociados a la Asociación de Teatro del Interior. Y nos visitan algunos cercanos de Montevideo. Tuvimos que suspender lamentablemente la semana pasada, que venía Fontana Risa, dirigida por Eduardo Servieri, que nos quedamos todos con mucha pena. Pero bueno, yo creo que a partir de esta semana ya hay reservas para Leo Maslía. Repito, el aforo no es muy grande, pero bueno, la gente de ahí se ha advenido un poco del espacio, porque no solo van a los espacios, sino a los espacios cuando hay espectáculos, sino que también la gente va y va de tarde, porque hemos hecho mesas naturales. Voy a invitar a ir Lore, ¿vamos? Sí, vamos. Están invitadas, por supuesto, y todo el equipo. Yo tengo muchas ganas de ir. Hablamos del tema y no he podido conocer el espacio todavía. Así que bueno, está hecha la invitación. La grilla es amplísima. Leo Maslía, este fin de semana, pero después va a estar Hugo Fatoruzo, todas las obras de teatro que mencionaba Eduardo, se pueden ver allí en la página web que mostramos en pantalla, y también estaba allí el número para hacer reservas. Muchas gracias. Por supuesto que soy muchísimas gracias a ustedes que agregar en Grupo Bailonia, tanto en Facebook como en Instagram, ahí está toda la información. La grilla es muy grande. Pido disculpas a los demás grupos que no los pudimos nombrar, pero bueno, los esperamos y esperemos que el tiempo nos acompañe. Por suerte son muchas las propuestas y por eso es difícil nombrar a todos. Es cierto, es cierto. Cerramos por aquí entonces el diálogo con Eduardo Miguel Iónico. A propósito entonces de música y teatro bajo las estrellas en el espacio Babilonia.